Somos 1, 2, 3, ¡ya basta! Buenas y bienvenidos al canal de TheCatacrocker, aquí estamos en un nuevo vídeo donde veremos la nueva skin agregada al servidor PBE, Kalista de Campeonato. No es la única skin, puesto que en este ciclo también tendremos la skin de Ironside Malphite. Por ahora no contamos con modelo ni texturas, así que esperemos que sea agregada en próximas actualizaciones. Como veis, Kalista pasa a formar parte de los campeones con skins de Campeonato. Esta skin costará 975 Riot Points y estará disponible por tiempo limitado junto a Shibana y Thresh de Campeonato. Dudo mucho que Riven esté disponible, aunque bueno, ya sabéis que eso nunca se sabe. La skin cuenta con los colores típicos de esta temática y también con un vuelta base acorde con la misma. Veamos ahora sus habilidades. Veamos ahora sus habilidades. Por último, su animación de muerte. Recordad que las skins de Campeonato no tienen nada que ver con las victoriosas. Las skins victoriosas se consiguen como recompensa al llegar a oro. Por ahora no se sabe cuál será, pero sobre Harrowin más o menos supongo que ya sepamos algo, como ha ocurrido otros años. Bueno, como veis, un parche bastante pequeño. Esperemos que con las próximas actualizaciones agreguen la skin de Malphite y más contenido. Por ahora toca esperar. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado. Ya sabéis que podéis suscribiros al canal para estar al tanto de todas las novedades de League of Legends. Podéis seguirme en Twitter, arroba de Gata Crocker. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. I'm walking in an empty town. I'm walking where we first. 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 I'm walking where we first.